Con su venia, diputada presidenta, me encantaría celebrar su presencia aquí, felicitarla por una gran gestión, reconocer que su trabajo ha ayudado a prevenir y erradicar las violaciones a los derechos humanos, pero eso no es posible. Es increíble que sea usted, señora Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una institución respetada por décadas, hoy está paralizada. Pero ¿qué esperábamos si el error original fue su nombramiento? Usted sabe que hizo trampa, únicamente está ahí porque este gobierno quería una CNDH a modo que no la estorbara en sus prácticas autoritarias al presidente de la República, y usted lo sabe. Tres años tiene ya encabezando esta institución y la realidad es que su gestión ha sido vista como la peor gestión en la historia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me imagino, me imagino todo el tiempo que nos va a llevar recuperar lo perdido por su culpa. Usted es lejana a las víctimas, no ofrece conferencias de prensa ni tampoco fija posicionamientos ante presuntas violaciones a los derechos humanos, prometió una gestión cercana. La realidad es que está ausente, es nula, no existe, es un cero a la izquierda. Si bien no esperábamos que fungiera como contrapeso, sí que mantuviera su autonomía e imparcialidad. Ejemplos hay muchos, ante la militarización, los casos de desaparición forzada, el desabasto de medicamentos, el asesinato de periodistas y activistas y el abuso de la prisión preventiva oficiosa. Esta CNDH sólo ha tenido silencio y omisión, y eso la hace cómplice de las violaciones. Le recuerdo que era su obligación presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas que militarizan a México. Yo misma presenté una carta exhortándola a que lo hiciera, y no lo hizo, ni siquiera me respondió. Ay, señora Piedra, quisiera saber cómo se atrevió a emitir una recomendación basada en hechos de antidemocracia y represión ocurridos en México hace 57 y 71 años y acusar al Instituto Nacional Electoral de encabezar el sabotaje de la voluntad del pueblo y mantener vicios que por siglos han manchado nuestros procesos electorales. Vaya que hizo el ridículo. Le recuerdo que siete de diez miembros del Consejo Consultivo de la CNDH le dieron la espalda por este pronunciamiento y otros cuantos le renunciaron en cuanto llegó porque no reconocieron su elección. Señora Rosario Piedra, deje de meterse en asuntos de otras instituciones que sí funcionan y póngale atención a los asuntos que sí son de su competencia directa. No olvide que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene la obligación de poner en el centro a la ciudadanía y de velar porque las instituciones que los protegen sean acordes con las necesidades que requieren. Yo quisiera que nos dijera aquí qué está haciendo hoy por las hermanas y los hermanos migrantes mexicanos y también los centroamericanos, dónde estaba la CNDH durante la pandemia, cuando murieron más de 600 mil personas por falta de apoyo, acaso buscó a las familias de las víctimas, dónde está la presidenta ante el desabasto de medicamentos, ante la falta de quimioterapias para nuestras niñas y niños con cáncer. Porque en lugar de defender a las mujeres, usted tomó partido por los deudores alimentarios. ¿Qué dijo sobre la tragedia en la línea 12 del metro en donde murieron 27 personas? Y por último, ¿qué está haciendo hoy para garantizar la vida, la integridad y la seguridad personal de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos? ¿Qué está haciendo para evitar su revictimización? Señora, ¿sabe usted lo grave que es que dejen libre a su agresor? ¿Cómo la va a apoyar? Es un caso, como muchos otros, de corrupción e impunidad. Y cierro con esto. Si tuviera usted una pizca de dignidad, señora Rosario Piedra, ya hubiera renunciado desde hace años. Es más, si realmente creyera en los derechos humanos, jamás hubiera aceptado el cargo para ser la tapadera de los abusos del poder. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.